I know I haven't done any music in a while with Facebook, tell me how y'all feel about this I seen her walk out the club, showing up her sexy flow, sexy flow Una chiquita caliente me enamore de sus ojos, de sus ojos Y ahora se va, no sé si regresará, y ahora se va Carguete, carguete y le cago atrás, le cago atrás Ay mami ven conmigo, es muy temprano para regresar a la disco Mami ven conmigo, carguete, carguete, quédate conmigo